Ciudadana Secretaria, sirva de informar si hay quórum. Al quórum, Ciudadana Presidente. Se abre la sesión. Ciudadana Subsecretaria, sirva de lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 26 de enero del 2023. Acta número 7, sesión ordinaria número 5, jueves 26 de enero del 2023. Previo anuncio de Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia del primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, la segunda vicepresidenta, diputada América Pérez, la secretaria Rosalba Gil Pacheco, la subsecretaria María Alejandra Hernández Aldana, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura del acta de la sesión ordinaria del día martes 24 de enero de 2023. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Posteriormente, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Primer punto de la cuenta. Comunicaciones suscritas por diputados y diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a las diputadas y los diputados suplentes indicados en lista anexa. Seguidamente, el presidente cedió el derecho de palabra para puntos de información a los diputados Erick Goicochea, Ramón Lobo, Alia Alejandro I, Pedro Carreño, Luis Parra y la diputada América Pérez. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Punto número uno del orden del día. Designación de las diputadas y los diputados en representación de la Asamblea Nacional ante el Parlamento Amazónico, capítulo Venezuela, para el periodo 2023 al 2025. De conformidad con lo establecido en el artículo 134 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, en concordancia con los artículos 7 y 9 del Estatuto del Parlamento Amazónico. Acto seguido, el presidente designó a las diputadas y los diputados que representarán a la Asamblea Nacional ante el Parlamento Amazónico, capítulo Venezuela, para el periodo 2023 al 2025. Finalizada la intervención, sometió a votación las designaciones, resultando aprobadas por unanimidad. En consecuencia, el presidente ordenó a Secretaría remitirlas a Gaceta Oficial a los fines de su publicación. Punto número 2 del orden del día. Primera discusión del proyecto de ley para el desarrollo y producción de la cerveza artesanal. El presidente confirió el derecho de palabra a los diputados Orlando Camacho y Bruno Gallo. Finalizar las intervenciones y sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad. En consecuencia, el presidente ordenó remitir el proyecto de ley a la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, a los fines de realizar el informe para su segunda discusión. El presidente señaló que ha votado los puntos de la agenda del día, se levanta la sesión ordinaria y se convocó para la próxima sesión. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorarias diputadas y los diputados que estén a favor de aprobar el acta leída por la subsecretaria correspondiente a la sesión del jueves 26 de enero de 2023, sirvanse a manifestar la conocedad de costumbre. Queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadana secretaria, por favor, sirva a dar lectura a la cuenta. Cuenta número 1, comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta, siguiente. Cuenta número 2, comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscrita por el ciudadano Iván Gil Pinto, ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, mediante la cual el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, propone la designación del ciudadano Manuel Vicente Badel Aquino como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Federativa del Brasil. Esto, ciudadano presidente. Sirva a ser por favor remitir a la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración a los fines de la elaboración con urgencia del informe correspondiente. Siguiente. Punto número 3, comunicación suscrita por el diputado Jesús Faría Tortosa, presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, mediante la cual remite el informe del proyecto de ley orgánica de coordinación y armonización de las potestades tributarias de los estados y municipios, a los efectos de su segunda discusión. Es todo, presidente. En cuenta. Siguiente. Punto número 4, comunicación suscrita por el diputado Rodolfo Crespo, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, mediante la cual remite el informe del proyecto de ley de participación estudiantil en el subsistema de educación básica, a los efectos de su segunda discusión y solicite la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día, de conformidad con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional. Es todo, presidente. En consideración. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar la urgencia reglamentaria solicitada para incluir el punto en el orden del día, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Sírvanse, por favor, ciudadana secretaria, incluir este punto en el orden del día. Siguiente. Cuenta número 5, comunicación suscrita por el diputado Julio Chávez, presidente de la Comisión Especial para la Protección y Promoción de la Producción del Ágave Cucuy Cucuy, mediante la cual remite el informe del proyecto de ley para la protección y promoción de la producción del ágave Cucuy Cucuy a los efectos de su segunda discusión. Es todo, presidente. En cuenta. Siguiente. Cuenta número 6, comunicación suscrita por la diputada Blanca Ecaut, presidente de la Comisión Especial para la Adecuación de las Leyes del Poder Popular, mediante la cual informa que se está realizando consulta pública a los siguientes proyectos de ley. Uno, proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica de los consejos comunales. Dos, proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica de Contraloría Social. Tres, proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica del Poder Popular. Cuatro, proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica del sistema económico comunal. Y cinco, proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica de las comunas. En consecuencia, solicita una prórroga por 30 días de conformidad con lo previsto en el artículo 105 de reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con la prórroga de 30 días solicitada por la presidencia de la Comisión Especial para la Adecuación de las Leyes del Poder Popular, si no se manifestaron con la Cielo de Costumbre, queda aprobado. Tiene 30 días adicionales de prórroga a partir de la presente fecha, ciudadana diputada Blanca Ecau. Y el resto de la Comisión Especial para la Adecuación de las Leyes del Poder Popular. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Cuenta número 7, comunicación suscrita por el diputado William Gil Calderón, presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios, mediante la cual remite el proyecto de ley especial de seguridad integral del sistema de servicio eléctrico, acompañado de sus correspondientes posiciones de motivo a los efectos de su primera discusión. Esto, ciudadano presidente. En cuenta, siguiente. Cuenta número 8, comunicación suscrita por el diputado Rodolfo Crespo, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, mediante la cual remite el informe del proyecto de ley de trabajadores y trabajadores del sector agrícola a los efectos de su segunda discusión. Esto, presidente. En cuenta, siguiente. Esto, de la cuenta, presidente. Gracias, ciudadana secretaria. Vamos a dar espacio para derecho de palabra. Tiene el derecho de palabra el diputado Javier Segovia. Micrófono para el diputado, por favor. Saludos y bendiciones a la directiva, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. El pasado 17 de enero se cumplieron 240 años del nacimiento de un insigne prócer y diplomático venezolano, como fue Pedro José Ramón Guales Candón, que nació en Caracas en 1783 y falleció en Guayaquil en 1862. Diremos de igual que con valentía abrazó la visión de luchar por el más alto ideal de los seres humanos, la vida en libertad e independencia de su nación. Cursó estudios superiores en la Universidad de Caracas, donde obtuvo los grados de abogado, periodista, doctor en teología. Además, ejerció como político, estadista y diplomático. Inspirado por su tío, Manuel Guayaquil, contra la dominación española en 1797, se une al generalísimo Francisco de Miranda, de quien fue secretario hasta la caída de la Primera República en 1812. Y enviado por Miranda a los Estados Unidos, logró reunirse con el presidente Madison sin lograr apoyo a la causa independentista de Venezuela. Regresa a Cartagena en 1813 para unirse al libertador Simón Bolívar en la ciudad de Caracas. Tras la caída de la Segunda República en 1814, vuelve a Cartagena, donde es nombrado presidente de una de las secciones en la legislatura provincial de Cartagena. Y en este cargo, firma el decreto donde se declara a Simón Bolívar hijo benemérito de Cartagena. Viaja a Caracas para entregarlo al libertador y discutir sobre la creación de la Confederación de Venezuela y el Estado de Cartagena, sin concretarse, dado al avance de las fuerzas de José Tomás Bove. Luego es nombrado gobernador de esta entidad en 1815, y este mismo año es nombrado diplomático en Estados Unidos, donde permanece cinco años en funciones. Luego, en el 1821, fue nombrado ministro de Hacienda y Relaciones Exteriores de la Gran Colombia, y al ser elegido Simón Bolívar como presidente de la República de Colombia, la heroica, junto a Agual envían misioneros diplomáticos hacia Perú, Chile, Buenos Aires y México. Para consolidar el proyecto de unión e integración de los nuevos estados americanos en el Congreso Anfitriónico de Panamá. En 1858 al 1860, ejerció tres veces la presidencia de la República de Venezuela. En conclusión, podemos decir que fue un conciliador, y no sabemos lo que llegó a sentir WAL aquel 3 de mayo de 1823, cuando recibe una carta del libertador escrita en Sabaneta, donde manifiesta, el hemisferio del sur necesita un hombre de peso y que tenga muchos medios a su disposición. Así, colegas parlamentarios, la historia nos exhorta a elegir con sabiduría los futuros cancilleres y diplomáticos quienes representarán y defenderán los intereses de la República y bajo la construcción de excelentes relaciones diplomáticas y de negocios, alcanzar los mejores beneficios para nuestro país. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, diputado, por su intervención. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Ylenia Medina. Gracias, señor presidente. Junta directiva, agradecemos este derecho de palabra para informar que el mentor político de nuestra organización, Alfredo Maneiro, el 30 de enero de este año cumplió 86 años de su nacimiento, y como entendemos que justamente la Cuarta República vetó permanentemente su obra, su palabra, su accionar, es muy importante que la revolución, como lo hizo Chávez, permite esos espacios para recordarlo. Nosotros hemos solicitado este derecho de palabra, señor presidente, para solicitar la posibilidad que la Asamblea Nacional estudie, que podamos reeditar las obras de Alfredo Maneiro recogidas en un libro denominado originalmente Notas Negativas, un escrito, un discurso que hace Alfredo a la juventud comunista del Partido Comunista en el estado de Suátegui en los años 70, donde hace un balance extraordinario sobre la lucha armada y las fallas, los errores de la lucha armada, con la honestidad y la ética que caracterizaban a Alfredo Maneiro. Y a partir de allí, de esas profundas reflexiones, nace desde la perspectiva de la filosofía de la praxis, la importancia de crear la vanguardia política. La vanguardia política, según lo recordaba Alfredo, un marxista nato, donde señalaba que la dialéctica y la tesis marxista es la consecuencia en la acción y en la palabra. Alfredo propuso en esa oportunidad, a partir de allí, crear la vanguardia desde las bases, desde el poder popular organizado. Y es así que nosotros lo hemos considerado, como lo consideró el comandante Chávez, precursor de la democracia participativa y protagónica. ¿Por qué es importante recordar hoy, Alfredo? Porque uno de los elementos fundamentalísimos fue cuando él entendió que la lucha armada había sido una provocación de Rómulo Bentancur para impedir con los cuadros más lúcidos de aquel momento, luego de la dictadura y de la derrota popular de Pérez Jiménez, fueron confundidos y alejados del pueblo. Fue una lucha armada noble, por supuesto que noble, pero permitió o originó que los grandes cuadros de aquel momento fueran alejados de la lucha popular. Por eso Alfredo defiende la democracia participativa, defiende la conciencia social y política. Y en este momento, cuando Venezuela está nuevamente asediada, tratando el fascismo y aquellos que han incurrido en deslealtades con sus propios principios, cuando se suman a la derecha infame, a la derecha internacional que procura colocar al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial, es necesario defender la paz como un bien extraordinario para poder hacer revolución, defender la patria, defender este extraordinario esfuerzo de Bolívar, de Chávez. Por eso solicitamos, señor Presidente, si es posible, reeditar las obras, que la Asamblea Nacional redite las obras de Alfredo Maneiro, pero además nos permitimos hacer un obsequio a todos los diputados, un hermoso y extraordinario relato, una fábula donde Alfredo Maneiro le habla a su hijo sobre la necesidad de preservar la paz, construir en equidad, construir en justicia, una fábula sobre las aves que recomendamos a todos ustedes. Y permítame, señor Presidente, para cerrar esta intervención, entregarle a usted, obsequiarle a usted esta obra extraordinaria de Alfredo Maneiro, que aún falta por incluirle otros capítulos, y a los distinguidos primeros y segundo vicepresidentes también el relato, la fábula de Alfredo sobre las aves dedicado a su hijo. Si me lo permite, para ir hasta allí. Cómo no, agradecido. Pase, secretaria, diputada, por favor. Gracias. 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 Agradecemos el bello regalo a la diputada Ylenia Medina, y también le agradecemos el recuerdo de un visionario, de un profeta de la revolución venezolana, de un hombre en el que se conjugó tres elementos fundamentales para la construcción de un proyecto unitario y revolucionario. El pensamiento, porque era un pensador, era un muy avanzado pensador de la doctrina marxista. La acción, la construcción de proyectos revolucionarios, y muy importante, y Raravis, en la década del 70 y en la década de los 60, un propugnador de la unidad de las fuerzas revolucionarias. Mientras las fuerzas revolucionarias se sumían en guerras fratricidas, en divisiones, Maneiro siempre planteaba y apuntaba hacia el futuro de un proyecto unitario que luego encarnó el comandante Hugo Chávez. Aplaudimos por el aniversario del natalicio de ese gran pensador y revolucionario, Alfredo Maneiro. Y agradezco también a este Marcalibro, que soy fanático de los Marcalibros, que tiene una elegía bellísima para Alfredo Maneiro, escrita por el poeta Gustavo Pereira. Dejan al derecho de palabra a la diputada Oriana Ocio. Feliz tarde, camaradas, compatriotas, diputados y diputadas de la patria. En esta oportunidad solicitamos el derecho de palabra al pueblo mirandino y al pueblo cubano para informarles que el día de ayer realizamos una extraordinaria movilización en celebración de los 206 años del natalicio del general del pueblo, del natalicio de Ezequiel Zamora, un hombre cubano mirandino, ejemplar de las luchas libertarias y que hoy por hoy se hace presente. Nosotros lo recordamos con ese gran lema de tierras y hombres libres, ese hombre comprometido con la causa libertaria que se dedicó a escuchar al pueblo, a atenderlo y sobre todo a defender la lucha del pueblo campesino en la justa distribución de las riquezas. Hoy por hoy se hace eminente recordar ese pensamiento que tenemos todos los venezolanos y que recordamos a Ezequiel Zamora como el hombre que luchó contra la oligarquía y hoy nosotros somos ese ejército, el ejército de Zamora que lucha contra una oligarquía, contra un imperio que se ha encargado de querer doblegar a este pueblo. Zamora, el líder popular, el líder de las luchas justas, el líder ejemplar, con su gallardía, con su honor, llevó en la batalla de Santa Inés a la gran y gran victoriosa. Hoy por hoy somos victoriosos el pueblo venezolano porque hemos enfrentado a grandes medidas coercitivas, libres y unilaterales que hoy por hoy las mujeres podemos desempeñarnos y ser quienes gritemos ante el pueblo de Venezuela y ante el mundo, como lo dice el himno de la federación, las tropas de Zamora al toque de Clarín derrotan las brigadas del godo malandrín. ¡Oligarcas, temblad, viva la libertad, viva Venezuela y viva el pueblo mirandino y el pueblo tuyero! Muchas gracias, presidente. ¡Que viva! Nos sumamos también a la exaltación por su natalicio del héroe de los campesinos y campesinas de esta tierra, de quien llegó a completar la obra traicionada del libertador Simón Bolívar con el grito de guerra, de libertad, tierra y hombres libres de Ezequiel Zamora. Un abrazo también al tuy y a todos los valles del tuy y del estado Miranda, de donde es oriundo nuestro héroe general del pueblo soberano Ezequiel Zamora. Voy a dar en el derecho de la palabra al diputado Jesús Faría Tortosa. Gracias, camarada presidente, diputados y diputadas. Hemos solicitado este derecho de palabra para recordar y rendir homenaje a una de las mayores hazañas militares y políticas que conozca la humanidad. Hace 80 años, un día como hoy, se consumó la gran victoria del ejército rojo del pueblo soviético en la heroica ciudad de Stalingrado, la batalla de Stalingrado sobre el ejército criminal asesino del nazifascismo. Esa es una fecha histórica para el pueblo soviético, para el pueblo ruso y para toda la humanidad, porque esa batalla de gigantescas dimensiones, se trata de la batalla más encarnizada, sangrienta de toda la historia de la humanidad. Esa batalla no solamente le cambió el rumbo a la Segunda Guerra Mundial. Hitler había ocupado toda Europa prácticamente, con la excepción de Inglaterra, y se lanzó a la aventura de conquistar a la Unión Soviética, objetivo que se habían trazado inicialmente a las grandes potencias imperiales. Fracasó en su intento de ocupar a Leningrado, Moscú, y apuntó hacia Stalingrado. 200 días de batalla, batalla de calle por calle, casa por casa, escalera por escalera. Una batalla terrible, que dejó un saldo de más de 2 millones y medio de muertos entre soldados y población civil. Pero que le permitió al ejército rojo, dirigido por Stalin y el Partido Comunista de la Unión Soviética, por primera vez en la Segunda Guerra Mundial, iniciar una ofensiva que culminó en Berlín, izando la bandera de la hoz y el martillo en el Reichstag, dirigido por los fascistas. Una batalla histórica no solamente para el pueblo soviético y para la Segunda Guerra Mundial, en particular, sino para toda la humanidad, porque acechaba un peligro real y tenebroso de la barbarie fascista que amenazaba con esclavizar a toda la humanidad. Hoy no podemos sino recordar el heroísmo masivo del pueblo soviético, el heroísmo masivo de los soldados, hombres y mujeres, de ese glorioso ejército rojo. Rendirle homenaje y recordar que hoy nuevamente Rusia levanta las banderas de la libertad, las banderas de la soberanía y las banderas de la lucha por un nuevo mundo, un mundo sin tutelajes, un mundo sin hegemonías imperiales, un mundo sin el atropello, del cual hemos sido objeto los pueblos del mundo desde 1991 por parte del imperialismo yanqui. En Ucrania se da una gran batalla y es nuevamente Rusia al frente contra los Estados Unidos, el imperialismo yanqui, y contra la OTAN, por un nuevo mundo en el cual pertenecemos nosotros, inspirados en el legado del comandante Chávez, un mundo multipolar, un mundo de libertad, un mundo basado en la cooperación y en el entendimiento entre los pueblos. De esta manera que hoy decimos honor y gloria al pueblo soviético, honor y gloria al ejército rojo y que viva la libertad. Muchas gracias, querido camarada presidente. Gracias, querido diputado. Yo quiero en mi condición de presidente del grupo de amistad con el pueblo ruso, extender en nombre de su embajador la felicitación de esta asamblea nacional por quien decidió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. El ejército nazifascista, el ejército asesino de Adolf Hitler, parecía no tener ningún obstáculo en conquistar Europa y construir una gran nación racista, fascista, imperialista y profundamente capitalista, porque era el dinero de las grandes industrias alemanas la que estaba alimentando esa máquina de muerte y horror. La llamaría Germania. Y como bien dijo el diputado Faría, en una maniobra algo extraña, el ejército de Hitler decidió no atacar Moscú y dirigirse hacia una ciudad que era estratégica. Significaba interrumpir las vías de comunicación entre el norte y el sur de la Unión Soviética y sobre todo hacerse con los ingentes recursos energéticos de los campos petrolíferos del Cáucaso. Dos millones de personas fallecieron en una guerra que fue piso por piso, escombro por escombro, calle por calle. Se daban casos tan heroicos que los nazis controlaban el piso de un edificio y el piso inmediatamente superior era controlado por el ejército soviético. Y cuando uno revisa la inmensa mezquindad del llamado, iba a decir pensamiento, pero realmente no es el pensamiento occidental, la inmensa mezquindad de la contracultura de Estados Unidos y de esa porción de Europa, ustedes ven la gran cantidad de películas y minutos y horas y horas y horas de películas que han hecho desde Hollywood para tratar de robar el verdadero ejército victorioso de la Segunda Guerra Mundial. Y revisa las bajas norteamericanas, ojalá no hubiera habido ninguna baja y ojalá no hubiera habido ninguna guerra, pero fueron 236 mil personas que murieron norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial soviéticos, 22 millones. Solamente en la batalla de Stalingrado, 2 millones de personas. Y fue la operación Urano, así la denominó el jefe del Ejército Rojo, Joseph Stalin, que cercó a los restos de la Wershmat que se encontraban en Stalingrado y eso significó el cambio en esa batalla. Y se es tan mezquino en el reconocimiento de la historia que los representantes del Ejército Rojo y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en la actualidad que es el gobierno de la República Federativa Rusa, no fue invitado a los actos de celebración por la victoria en Stalingrado que fueron convocados por quienes no estaban por allí, por quienes no participaron en la guerra, pero sí invitaron al presidente de Francia que estaba en ese tiempo ocupada por la Alemania nazi, invitaron al gobierno de Gran Bretaña y no invitan al gobierno de Rusia. Hay que saber bien que quien se opuso y quien acabó con el nazifascismo en Europa y en el mundo es el pueblo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Ejército Rojo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y si no hubiera triunfado Chukov, Sukov, en Stalingrado, ¿quién sabe cuál hubiera sido el destino de la humanidad? Quizás la humanidad debe su vida en paz y en libertad a los mártires de la ciudad heroica, así llamada Stalingrado. Honor y gloria a Stalingrado. ¿Puedo dejar en el derecho de palabra al diputado Gustavo Villapol? ¿Solicita la tribuna de oradores? ¿Se le concede? Saludos, señor presidente, primer vicepresidente, segunda vicepresidenta, a todos los diputados y diputadas. Hoy es un día muy especial, un día extraordinario para el pueblo venezolano. Es un día maravilloso que comenzaba de esta manera hace 24 años. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, sobre esta moribunda constitución que impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Así sentenciaba a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías un día como hoy, hace 24 años, en este mismo hemiciclo, y sentenciaba el fin de una era. Una era de 100 años de usufructuar la renta petrolera venezolana que dejó más del 80% de la población en pobreza, más del 30% de la población venezolana en pobreza crítica, que dejó miles de bachilleres sin poder acceder a las universidades, que dejó más de 2.000 desaparecidos de una generación que dejó su vida por luchar por la libertad de este pueblo. Llegaban las banderas de Bolívar, de Zamora, de Simón Rodríguez, de nuevo, a cabalgar en el pueblo venezolano con la llegada del comandante Chávez el 2 de febrero de 1999. Personalmente, presidente y compañeros diputados y diputadas, me tocó vivir una experiencia terrible en Caricuado. Un niño liceísta, camisita azul, en el medio de las protestas, los más antiguos se recuerdan cómo eran los jueves y los viernes en Caracas, la ahumarada de protestas a finales de la Cuarta República. Venía saliendo de su liceo en plena protesta y un policía de la extinta policía metropolitana, el niño soltó los cuadernos, levantó la mano, y yo estaba con mi madre, profesora de liceo, saludo a los liceístas que se encuentran aquí. Y el policía metropolitano disparó de frente al niño y lo asesinó, delante de todo el mundo. Camisita azul, el chamo levantó las manos y lo asesinó. Era el fin de esa barbarie. Era el comienzo de una nueva época. Era el comienzo de una patria distinta, donde ya no iban a asesinar más a los liceístas por luchar por su pasaje estudiantil, sino que se les iba a hacer una misión Rivas, una misión Robinson, se iban a abrir escuelas bolivarianas, se iban a hacer misiones sucre, se iban a formar y educar al pueblo. Era el fin de una era de la barbarie, una era de la vida, una era bolivariana, una era del amor. Muchos hoy ya se preguntan, para finalizar estas palabras, ¿por qué después de todo lo que nos han hecho, no han podido con la revolución bolivariana? Tal vez no han comprendido, ¿verdad? Tal vez no han comprendido. Lo que ese mismo día dijo aquí, señor presidente, vicepresidente del comandante Hugo Chávez, en una frase que luego la repitió en varios discursos, sopla tempestad, que ya tenemos fuerza para navegarte. Él lo dijo aquí en este mismo hemiciclo. Y esa era una frase profunda, era una frase sumamente profunda, que él le soltaba al pueblo venezolano, porque antes de ese discurso, el pueblo venezolano, como él mismo nos lo dijo antes de despedirse, estaba desperdigado, no tenía un proyecto, no tenía un corazón unido con un sueño de futuro, como lo tenemos hoy, el socialismo bolivariano, el socialismo que nos dejó Chávez. Así que, sopla viento, que aquí hay un pueblo, y hay una revolución para navegarte, y por eso nunca podrán con la revolución bolivariana. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Y que viva el 2 de febrero de 1999! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva la revolución bolivariana! Nadie más adaptaron derecha a palabra, aprovecho la finalización de las intervenciones de las diputadas y de los diputados para informarles, y al mismo tiempo felicitar al gobierno bolivariano, y felicitarnos por la inauguración del majestuoso estadio de béisbol de la ciudad de Caracas, Simón Bolívar, que fue entregado el día de ayer a la Corporación de Béisbol del Caribe para que se realizara la primera serie del Caribe con ocho equipos de ocho países aquí en Venezuela. Será la primera vez que participen tantos equipos, los equipos de Cuba, Colombia, Panamá, Curazado, República Dominicana, Puerto Rico, México y Venezuela. Por supuesto, hasta los guairistas vamos a ir al Gacela a Venezuela. Hasta los magallaneros que estaban por la guaira en la final del béisbol van por Venezuela. Hay que decir la frase común, independientemente de lo que esté en nuestros corazones, la frase común de que ahora todos somos Venezuela en esta serie del Caribe. Y están a disposición de las diputadas, de los diputados subfamiliares, entrada para los Juegos y los tiene la Secretaría. Para todas las diputadas y todos los diputados que quieran hacer. Nadie más anotando derecho a palabra, se va a cerrar. Se cierra. Ciudadana Secretaria, por favor, dé lectura al proyecto de orden del día de hoy. Primer punto, segunda discusión del proyecto de ley de participación estudiantil en el subsistema de educación básica. Segundo punto, proyecto de acuerdo en ocasión de celebrar el 31 aniversario de la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992, Día de la Dignidad Nacional. Y punto número 3, designación de las diputadas y diputados en representación de la Asamblea Nacional ante los consejos de planificación y coordinación de políticas públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 166 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 129 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano, presidente. Propongo aprobar el orden del día sin el último punto, secretario, y pasar el último punto para el próximo día martes. En cuenta, presidente. En consideración. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el orden del día con la modificación propuesta por el presidente de la Asamblea, si no se manifestaron con sal de costumbre, queda aprobado. Primer punto del orden del día, ciudadano, secretaria. Segunda, discusión del proyecto de ley de participación estudiantil en el subsistema de educación básica. Es todo, presidente. Son nuestros invitados de honor en esta Asamblea Nacional la vicepresidenta ejecutiva de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, Michelle Delgado. Un abrazo. El director de participación estudiantil del Ministerio del Poder Popular para la Educación, Daniel Vargas. Nuestro saludo, nuestro abrazo. Y representante de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, J.P.R. Gómez, Edrimar Calderón, Miguel Matos, Oren González, Daniel Castellón, Reiner Díaz, Carmen Márquez, Juan Diego Guerra, Hillary Martínez y Fidel Varona. Un abrazo, nuestro saludo, y gracias por estar aquí el día de hoy. Sí, lo hace, por favor, ciudadana secretaria, leer el proyecto de ley, incluidos los títulos, los acápites, los epígrafes y los capítulos, por favor. Primero, se sugiere aprobar sin modificación la denominación de la ley aprobada en primera discusión, quedando redactada de la manera siguiente, título de la ley, ley de participación estudiantil en el subsistema de educación básica. Estado, presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Segundo, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del capítulo 1, quedando redactado de la manera siguiente, capítulo 1, disposiciones generales. Esto, ciudadano presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Tercero, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 1, quedando redactado de la manera siguiente, epígrafe, objeto. Estado, presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Cuarto, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 1, quedando redactado de la manera siguiente, artículo 1, esta ley tiene por objeto promover y desarrollar los medios para la participación protagónica y el ejercicio de la ciudadanía activa de las y los estudiantes del subsistema de educación básica, a los fines de defender, proteger y garantizar la educación como derecho humano y deber social fundamental, así como en la formulación, ejecución y control de las políticas públicas en materia de educación de conformidad con lo establecido en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley. Estado, se da no, presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Perdón, quinto, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 2, quedando redactado de la manera siguiente, epígrafe, finalidad. Estado, presidente. En consideración el epígrafe, aprobado. Siguiente. Sexto, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 2, quedando redactado de la manera siguiente, artículo 2, esta ley tiene por finalidad, uno, garantizar la educación como un derecho humano, dos, promover la participación protagónica y el ejercicio de la ciudadanía activa de las y los estudiantes, tres, garantizar la organización de las y los estudiantes en consejos estudiantiles, sin menoscabo de otras formas organizativas. Cuatro, contribuir desde la participación estudiantil en la formulación, ejecución y control de las políticas públicas en materia de educación dirigida a las y los estudiantes de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley. Cinco, incentivar la convivencia pacífica escolar en la comunidad educativa. Estudio Océano, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Séptimo, se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 3 que ande redactado de la manera siguiente. Epígrafe, naturaleza de los derechos. Estudio, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Octavo, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 3 que ande redactado de la manera siguiente. Artículo 3, los derechos establecidos en esta ley son uno, de orden público, dos, intransferibles, tres, irrenunciables, cuatro, interdependientes entre sí, cinco, indivisibles, seis, progresivas. Estudio Océano, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Noveno, se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 4 quedando redactado de la manera siguiente. Epígrafe, derecho y deber de participación. Estudio Océano, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Décimo, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 4 quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 4, las y los estudiantes tienen el derecho y el deber de participar de forma protagónica para el ejercicio en sus derechos, deberes e intereses en el subsistema de educación básica, así como de opinar y hacer oídos en la planificación, ejecución y gestión del subsistema de educación básica, de conformidad con la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta ley, sus reglamentos y resoluciones. Estado, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Décimo primero, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 5 quedando redactado de la manera siguiente. Epígrafe, igualdad y no discriminación. Estado, presidente. Consideración del epígrafe. Aprobado. Siguiente. Décimo segundo, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 5 quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 5, las y los estudiantes tienen derecho a la participación protagónica dentro del subsistema de educación básica en condición de igualdad sin discriminaciones fundadas en la raza, color, sexo, credo, condición social, pensamiento, conciencia, opinión política, cultura, idioma, origen étnico, social o nacional, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, edad, discapacidad, condición de salud o aquellas que en general tengan por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos, garantías y deberes de las personas. Esto, señor presidente. En consideración del artículo. Aprobado. Siguiente. Décimo tercero, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 6 quedando redactado de la manera siguiente. Epígrafe, enfoque de igualdad y equidad de género. Es todo, presidente. En consideración del epígrafe. Aprobado. Siguiente. Décimo cuarto, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 6 quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 6, la participación protagónica de las y los estudiantes en el subsistema de educación básica debe ejercerse en condiciones de igualdad y equidad de género, respetando las características individuales y las necesidades particulares relativas a la diversidad de género, eliminando barreras y sin discriminación. Estado, presidente. En consideración del artículo. Aprobado. Siguiente. Décimo quinto, se sugiere aprobar que el artículo 7 pase a ser el artículo 9. Estado, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Décimo sexto, se sugiere aprobar la creación del epígrafe para el artículo 7 quedando redactado de la manera siguiente. Epígrafe, estudiantes indígenas. Estado, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Décimo séptimo, se sugiere aprobar la creación del contenido del artículo 7 quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 7, las y los estudiantes indígenas tienen el deber y derecho de participar protagónicamente de acuerdo al marco de la protección de sus usos y costumbres dentro del subsistema de educación básica, siendo imperativo el respeto a su entorno sociocultural indígena y métodos en los cuales se fundamenta su educación a través de sus idiomas, usos y costumbres. Las y los estudiantes indígenas podrán ser parte activa de la estructura organizativa de los consejos estudiantiles en los distintos centros educativos. Esto, señor presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Décimo octavo, se sugiere aprobar que el artículo 8 pase a ser el artículo 10. Es todo, presidente. En consideración la modificación. Aprobado. Siguiente. Décimo noveno, se sugiere aprobar la creación del epígrafe para el artículo 8 quedando redactado de la manera siguiente. Epígrafe, estudiantes con discapacidad. Es todo, señor presidente. En consideración el epígrafe. Siguiente. Vigésimo, se sugiere aprobar la creación del contenido del artículo 8 quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 8, las y los estudiantes con discapacidad tienen el derecho y el deber de participar de forma protagónica para el ejercicio de sus derechos, deberes e intereses en el subsistema de educación básica, así como la planificación, ejecución y gestión del subsistema de educación básica de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a esta ley, sus reglamentos y resoluciones para tal fin. Se deberán realizar los ajustes razonables para garantizar la equiparación de oportunidades de esta población. Es todo, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Vigésimo primero, se sugiere aprobar que el artículo 9 pase a ser el artículo 11. Es todo, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Vigésimo segundo, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 9 que anteriormente era el epígrafe del artículo 7 quedando redactado de la manera siguiente. Epígrafe con responsabilidad. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Vigésimo tercero, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 9 que anteriormente era el artículo 7 quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 9, el Estado, las familias, la sociedad, la comunidad y las instituciones educativas deben promover la participación protagónica de las y los estudiantes en el subsistema de educación básica garantizando para que sean eliminadas toda clase de discriminaciones y barreras que puedan afectar o impedir este derecho y participar protagónicamente en la construcción de políticas, programas y planes nacionales, estadales y locales para su efectiva aplicación. Es todo, señor presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Vigésimo cuarto, se sugiere aprobar que el artículo 10 pase a ser el artículo 12. Es todo, presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Vigésimo quinto, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 10 que anteriormente era el epígrafe del artículo 8 quedando redactado de la manera siguiente. Epígrafe, interés general y orden público. Es todo, señor presidente. En consideración, tiene la palabra la diputada Génesis Garbet. Gracias, presidente. Buenas tardes a nuestra junta directiva, presidente Jorge Rodríguez, primer vicepresidente Pedro Infante, querida segunda vicepresidenta América Pérez. Queremos felicitar la segunda discusión de esta importante ley de participación estudiantil, igual que saludar a los estudiantes presentes. Una ley que fue consultada a más de 600 mil estudiantes del país y es por eso que nosotros como comisión queremos pedirle a la plenaria en el marco de una ley histórica para los estudiantes venezolanos en este mes de la juventud el difrimiento de la segunda discusión para seguir profundizando y hacer algunas correcciones en los siguientes artículos correspondientes a la ley. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, querida diputada Génesis Garbet. en consideración de las diputadas y diputados. Las honorables diputadas y los honorables diputados de Venezuela que estén de acuerdo con posponer para siguiente discusión los restantes artículos a partir del artículo décimo de la ley en discusión si no se manifestaron con la señal de costumbre. Queda aprobado, se difiere para próxima discusión. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número dos, proyecto de acuerdo en evocación de celebrar el 31 aniversario de la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992, Día de la Dignidad Nacional. Esto, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Suárez Churio. El día de la muerte, el doctor doctor Amor, Pérez. Muy buenas tardes. Saludos a nuestra junta directiva, nuestro primer vicepresidente Pedro Infante, nuestra segunda vicepresidenta América Pérez. Ustedes, camaradas diputados y colegas diputados y diputadas. A la secretaria, al pueblo de Venezuela. Y también un saludo muy especial a los combatientes del 4 de febrero que están en, a lo largo y ancho del país. a lo largo y ancho del país. Quiero agradecer su atención y su ánimo, compañeros y camaradas diputados. Yo quiero hacer, antes de leer este acuerdo, quiero hacer algunas reflexiones, ¿no? Y esas reflexiones pasan en primer lugar para decirle de dónde venimos este 4 de febrero de hace 31 años. ¿No? Nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moro, el hijo de Chávez, la resulta del 4 de febrero, nuestro conductor de Victoria, a quien le ha tocado conducir los destinos de esta patria pos, después del 4 de febrero y ha mantenido ese legado hoy, mañana y siempre sé que lo mantendrá ese legado del 4 de febrero. Él nos dividió nuestra historia contemporánea revolucionaria y yo me vengo desde allá, ¿no? Partiendo desde la traición a nuestro pueblo por el punto fijismo, ¿no? Esa traición ya todos la conocemos y quiero más bien este, centrarme en la etapa de las revoluciones. Esa etapa de las revoluciones vienen en primer lugar desde 1989 hasta 1999. El despertar del pueblo, el Caracaso, fue la llave que inició el motor del 4 de febrero para lanzar la rebelión militar, para poner en práctica la Operación Zamora que fue dignamente la que nuestro Comandante Supremo llevó a cabo. Así es que en 1999 comienza otra etapa, la etapa de la refundación, hay que tenerla bien clara, y esto producto del 4 de febrero, hay que hacer ese recuento rápido, ¿no? Después de esa segunda etapa y de esa refundación de la patria, vino el despegue social, ya, allá, camino con nuestro Comandante Hugo Chávez hasta su paso a la eternidad, en donde le dio la mayor suma de felicidad posible en ese periodo, ¿no? Desde 1999 hasta el 2013, hay que recordarlo, sí, allí nacieron las misiones Rivas, Robinson, Sucre, allí nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez alcanzó y puso en primer lugar inclusive el salario de nosotros los venezolanos en toda la región, yo quise hacer un paseíto por allá antes de leer esto, y bueno, siguieron las etapas nuestros tiempos, nuestro 4 de febrero se pierde de vista de hoy hasta el infinito, de ayer hasta el infinito, y fíjense ustedes que yo resumí, resumí, ¿no? el alcance del 4 de febrero a 31 años antes de leerle este acuerdo, lo resumí, le doy un nombre modesto, ¿no? le digo el credo del nacimiento de la patria bolivariana, así es que les cito, 4 de febrero de 1999, 4 de febrero de 2023, 31 años después, hoy, a 31 años después, nos encontramos 31 años de revolución, 31 años de justicia social, 31 años de patria con nombre de pueblo, 31 años del despertar del bolivarismo, 31 años de paz, y más allá, 31 años de amor, amor infinito que se consolidó y se consolida en el socialismo del siglo XXI, y la refundación de la república, y como dijo Simón Rodríguez, o inventamos, o inventamos, o erramos, y hoy, a 31 años de revolución, seguimos pariendo ideas, seguimos pariendo patria, seguimos en la construcción de la revolución, nuestra revolución, tenemos paz en revolución, con todo y que nos han querido arrebatar la paz y la democracia, es el pueblo, es el amor del pueblo, que rodilla en tierra, fiel al pensamiento bolivariano, y del amor al eterno, el amor a Hugo Chávez, a nuestro comandante supremo, ha hecho posible hoy, a 31 años de aquel 4 de febrero de 1992, que sigamos teniendo patria, carajo. Ahí está resumido el alcance de nuestro 4 de febrero, pues, y ahora, para la discusión, para el debate de ideas, quiero permitirme leerles este acuerdo, ¿no?, de los 31 años de ese parto del nuevo tiempo histórico de nuestra patria. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, acuerdo en ocasión de celebrar el 31 aniversario de la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992, Día de la Dignidad Nacional, considerando que la República Bolivariana de Venezuela celebra con júbilo el 4 de febrero de 1992, como la gesta histórica que tiene su fundamento en el árbol de las tres raíces, el pensamiento del libertador Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora, encabezado por el líder supremo de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Fría, quien con un grupo de jóvenes oficiales, su oficiales profesionales de carrera, tropa profesional y tropa alistada, en perfecta unión cívico-militar, despertaron la conciencia dormida de un pueblo oprimido, acción que 31 años después convertiría un por ahora en un para siempre, reivindicando la dignidad nacional de los hombres y mujeres de esta patria, quienes continúan apostando a la lucha iniciada en aquellos días con el nacimiento de la Quinta República, firme y vigente en la actualidad, considerando que el movimiento revolucionario 200, liderado por el comandante supremo Hugo Rafael Chávez Fría, integrado por un grupo de oficiales en defensa del pueblo venezolano, pronunciaron el juramento ante el Saman de Huere, que simboliza el inicio de la revolución bolivariana y quienes se opusieron rotundamente al paquetazo impuesto por el gobierno de turno, el cual ocasionó protestas por parte del pueblo ante la suspensión de las garantías constitucionales, originándose de esta forma la mayor masacre en la historia puntofijista y dictatorial de la pseudo-democracia de la Cuarta República, dando inicio así a la Operación Zamora, cuyo epicentro estratégico estuvo en la ciudad de Caracas para la toma del poder y la instauración de un gobierno revolucionario, considerando que el Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Fría dio el paso para construir una nueva historia, el parto del sueño histórico del pueblo venezolano, la rebelión militar fue el impacto político que marcó la historia contemporánea de Venezuela, que hoy nuestro Comandante en jefe Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, lidera y reafirma con fundamentos profundamente bolivarianos, robinsonianos, zamoranos y chavistas, enmarcado en las tres R's punto net, nueva época de transición al socialismo, con resistencia creadora, el renacimiento del espíritu originario de la patria revolucionaria por la suprema felicidad del pueblo. acuerda primero, conmemorar el 31 aniversario de la rebelión de la juventud patriótica militar bolivariana del 4 de febrero de 1992 bajo el liderazgo del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Fría como reconocimiento a nuestra memoria histórica nacional. segundo, enaltecer el valor y la entrega de los hombres y mujeres civiles que participaron en esta gesta del 4 de febrero de 1992 y que entregaron su vida por la libertad la democracia igualdad y la justicia social. Tercero, reiterar desde la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela nuestra absoluta disposición de defender los destinos de esta patria elevando al máximo los valores y principios que condujeron a la juventud patriótica bolivariana ese 4 de febrero de 1992. Cuarto, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los dos días del mes de febrero de 2023 años 212 de la Independencia 163 de la Federación y 24 de la Revolución Bolivariana ¡Chávez vive! Vivirá por siempre señoras y señores aquí le dejamos este regalo para estudio gracias diputado general en jefe Suárez Churio héroe también del 4 de febrero extraordinario proyecto de acuerdo presentado tiene la palabra el diputado Saúl Ortega pide la tribuna de oradores se le concede diputado adelante aló aló bueno ante que todo buenas tardes ciudadano presidente encargado y demás miembros de la junta directiva colegas diputados de verdad que hoy es un día especial para nosotros y particularmente para el pueblo venezolano estamos conmemorando 31 años de la rebelión cívico-militar del 4 de febrero mayor general Suárez Churio soldado bolivariano lo conocí en su honrosa condición de ser el asistente del comandante Hugo Chávez por allá por los años 91 anécdota por aquí está la compañera Nancy Pérez diputada Nancy Pérez fue encargada de la logística en la primera reunión que tuvimos con el comandante Hugo Chávez por allá por Carabobo en la organización La Esmeralda tantos recuerdos que nos trae a nosotros esta historia vivida definitivamente compañero Suárez Churio el 4 de febrero ha sido absuelta por la historia definitivamente el pueblo venezolano le dio la bendición al comandante Chávez y a sus compañeros de rebelión porque para nosotros que febrero es un febrero reverde definitivamente tiene una carga de historia de insurgencia y de construcción había que ver el contexto donde se dio la rebelión del 4 de febrero mire que cosas veníamos comandante Soto Rojas de creo que la victoria política más impresionante la del expresidente Carlos Andrés Pérez en ese entonces fue una victoria clara incluso su toma de posesión que llamaron la coronación no dejaba dudas de la legitimidad de aquel gobierno que decidió tomar un camino contrario al mandato que le había dado el pueblo ese señor aplicó el primer paquete neoliberal en esta parte del mundo y recuerdo y recuerdo incluso está una publicación no sé si deciré anda por aquí a dos páginas que le hizo el diario el nacional donde él declaraba que ese paquete había dos personas en este mundo que lo podían llevar a buen puerto y decía Pinochet y yo lo que significa que Carlos Andrés Pérez tenía claridad de que ese era un paquete antipopular y un paquete criminal pues no había pasado un mes de la coronación del señor Pérez cuando el pueblo de Caracas el pueblo de Garena de Guarenas estaba en la calle protestando ese paquete y la respuesta fue plomo muerte desolación que se conoció como el Caracazo y por cierto no apareció nunca la OEA ni el señor este de los derechos humanos Carlos Melo más de 5 mil muertos aquí en Caracas usted recuerda eso y ahí venimos y esa es la historia que fue en primer lugar manchado el uniforme de nuestro glorioso ejército venezolano y por supuesto que eso fue incubando un conjunto de contradicciones porque ese pueblo no regresó a sus casas ese pueblo se mantuvo protestando durante esos años desafiando el incremento de la represión desafiando la violación de los derechos constantes del pueblo incluso la persecución política porque ese pueblo que salió en el Caracazo salió sin vanguardias políticas y el gobierno de turno decidió perseguir a todo aquel activista de izquierda que ni siquiera participaron en esa rebelión que cosas no y esos son los elementos que llevaron a que la juventud militar tomara la decisión que tomó el 4 de febrero y también el 27 de noviembre el comandante Chávez recuperó una idea que es un axioma de la revolución bolivariana y de la historia política del pueblo venezolano que está allí en el en el acuerdo que tiene que ver con el concepto cívico militar que está en la esencia del pueblo venezolano esa expresión cívico militar se dio en la declaración de la independencia ya había civiles y militares y luego el pueblo se hizo ejército para construir y para parir la patria pero es que tenemos incluso hechos recientes la rebelión del coronel Hugo Trejo el primero de enero y el mismo Hugo Trejo nos dejó Roy Daza un libro vista la traición del puntofijismo que se dijo la revolución no ha terminado y eso se expresó posteriormente en lo que fue el carupanazo con Molina Villegas y sus compañeros de armas por cierto Molina Villegas estuvo aquí como constituyente en el año 99 y luego vino el porteñazo con el comandante capitán de navío Ponte Rodríguez con mi capitán de corbeta Víctor Hugo Morales por cierto fue diputado aquí está vivo y firme combatiente pastor Pauside también fue diputado por Lara del porteñazo y ahí viene una corriente histórica que viene marcando camino y para nosotros es muy importante porque el presidente Hugo Chávez construye un concepto que es incluso una garantía de futuro para la revolución bolivariana y eso está en lo que nos dio al comandante Chávez porque lo venía trabajando desde Cadete el libro azul el pensamiento de Bolívar el pensamiento rodriguiano el pensamiento de Zamora ideas y milicias decía Simón Rodríguez y el comandante Chávez nos ha dicho que la garantía y la soberanía de este país radica en el cambio del pensamiento militar venezolano también en el hecho de que hoy nosotros pasamos a que nuestra fuerza armativa tiene una concepción definitivamente distinta y que hoy nosotros pasamos a tener la milicia bolivariana con un componente fundamental en esta historia y que es una garantía de que el pueblo hecho armas va a defender la independencia la soberanía y la integridad territorial de este país el comandante Chávez nos dejó muchas cosas como herencia entre ellos la constitución la constitución bolivariana de 99 ahí está el proyecto un estado de derecho y de justicia y eso es lo que nosotros estamos defendiendo pero también nos dejó el plan de la patria proyecto político de largo aliento en construcción Suárez Chaurio este mensaje tiene que estar dirigido a la juventud venezolana por cierto hace 24 años estuvo el comandante Chávez aquí en su juramentación y en ese discurso deja delineada muchas cosas el de toma de posesión y hay una reflexión allí que él dice que ojalá no se vuelva a presentar una situación como el 4 de febrero porque precisamente la obligación de esta revolución es abrir los espacios de paz los espacios políticos y de participación política y precisamente hoy si algo hay que reconocerle como mérito al compañero Nicolás Maduro es haber garantizado la paz y eso tenemos que defenderlo y eso está en manos de la juventud para que no se repita un 4 de febrero nosotros tenemos que abrir los espacios de participación política de justicia social y definitivamente eso solo es posible en el socialismo el capitalismo no tiene nada que ofrecernos no nos ofrece paz nos ofrece guerra y así está el mundo de hoy convulsionado por todas partes entonces yo creo que estas reflexiones son importantes para un día como hoy así que compatriota esta revolución vino para quedarse y es nuestra responsabilidad defender la revolución defender las conquistas del pueblo y defender la historia presente que nos ha tocado vivir que vive el 4 de febrero gracias la violencia gracias diputado Saúl Ortega extraordinaria exposición pues y digamos proyección histórica las causas y consecuencias del 4 de febrero hoy la revolución bolivariana día de la dignidad nacional no hay más derechos de palabra ya he leído el proyecto de acuerdo compañeros diputadas diputados y compañeras diputadas que estén de acuerdo en aprobar este acuerdo presentado el día de hoy en ocasión de celebrar el 31 aniversario de la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992 día de la dignidad nacional sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por mayoría evidente que viva el 4 de febrero que viva el comandante Chávez siguiente punto ciudadana secretaria agotada la agenda del día ciudadano vicepresidente esto se convoca para el próximo martes 7 de febrero a las 2 y 30 de la tarde la siguiente sesión buenas tardes y a disfrutar el día de hoy la serie del caribe pues las 2 de febrero y a disfrutar de la serie del caribe de la serie del caribe y a disfrutar de la serie del caribe Gracias. 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 Gracias.